Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SuperTips. Yo soy Enrique y en este canal van a conocer más sobre cómo ahorrar más en el super y ser un experto a la hora de comprar. En esta ocasión vamos a conocer un poco más sobre cómo podemos ahorrar más en el super. Ya saben que ahora que la inflación está muy alta, ir al super es carísimo. Casi, casi ya se está volviendo un lujo. Pero hay ciertos trucos que debido a mi experiencia que he trabajado en algunas caderas de supermercado te pueden servir, aparte de las que tú ya conoces. Espero que a ti también te funcione, así que quédate hasta el final y compárteme lo que tú aprendiste. El primer punto es ir al super después de haber comido. Esto sin duda es una excelente estrategia porque nos va a permitir no gastar de más. Posiblemente cuando no hemos comido, pues se nos va a empujar alguna golosina, algún producto delicioso para comer. Pero eso va a perjudicar nuestro presupuesto. Y por eso es mejor que cuando uno, después de haber comido, vaya a comprar y así ahorre más. Por otra parte, otra recomendación que les doy mucho es de que vayan con una lista de compras. Incluso a mí me cuesta, la verdad es que yo no soy tan fan de la lista. Pero la verdad es que poco a poco lo he adquirido en mi vida. Y cuando sé que necesito algo, luego a luego lo voy apuntando. Ya sea que ustedes lo tengan en su celular, lo tengan en alguna libreta. Lo importante es que no vaya a comprar más de lo que ya tenía pensado. Conoces muy bien que en varias tiendas de aquí de México hay ofertas los martes y los miércoles de frutas y verduras. Y en algunos ofertas los jueves hay oferta en carnes. Bueno, si tú ya tienes tus días previstos de compra, obviamente enfócate mucho en esas ofertas. Sin emocionarte mucho y que compres más de la cuenta, pero que de esa forma ahorres un poco más. Y de los demás productos, sé más minucioso para que tus compras rindan más. Ahora bien, otra cosa que de verdad funciona muchísimo es tener un presupuesto. Presupuesto no solamente global, sino incluso para las cosas que usted va a comprar. Un ejemplo es que si usted va a comprar frutas, bueno, ejercer un presupuesto de cuánto es lo máximo que usted va a gastar en frutas. Si va a gastar también en carne, bueno, un presupuesto especial solamente para carne. Claro, es difícil a veces administrarse si encontramos una buena oferta y decimos, bueno, esto sí me gusta, me llama la atención. Pero bueno, incluso si eso no lo tenía previsto, si quiere comprarlo y le va a ser útil, puede comprarlo entonces, pero ajustándolo a ese presupuesto para cada categoría. Otro punto a tener en cuenta es justamente comparar con varios proveedores. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. En este caso, vamos a poner el ejemplo del huevo. Si usted ha ido a una tienda aquí en México, conocida como Bodega Orera, va a saber que puede encontrar el huevo de la marca, de la tienda, así como de otras marcas. Aquí donde yo vivo hay marca Bachoco y marca Crio. Pero les voy a decir la realidad, ya he trabajado yo en varias cadenas de supermercado y les puedo decir que el que manufactura los huevos de ahorrera son una de las dos marcas. Así que al final usted está comprando el mismo producto, nada más que la etiqueta cambia. Entonces, si el producto que usted va a comprar no cambia con las demás marcas, pues busque el más económico. El que más le convenga, pues así, de esa forma, ahorra un poquito. Estos han sido al menos los cuatro tips para que puedas ahorrar más en el club. Si te gustó este video, por favor, danos like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Si también deseas una segunda parte, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Y platícanos también, tú qué otras cosas usas para que puedas ahorrar todavía más. Nos gustaría saber y juntos poder tener más conciencia de cómo poder ahorrar más. Cuídate mucho, yo soy Enrique y nos vemos en nuestro siguiente video.